bueno que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo más mi nombre es claudio holguín y hoy día te voy a mostrar algo completamente diferente a lo que has podido ver en el canal hasta ahora este canal enfocado en fotografía y en mountain bike hoy tiene una integrante nueva y te la quiero presentar ahora mismo una bicicleta de gravel una de vinci hatchet la cual tengo desde hace muy poquitos días estoy súper súper contento con esta nueva adquisición y bueno la verdad es que estoy súper entusiasmado por probarla es primera vez que me voy a subir a una bicicleta de gravel por lo tanto quiero sentir las nuevas sensaciones en esta nueva bicicleta y estoy súper súper feliz creo que se me nota en la cara por si te preguntas en dónde estoy estoy en el cerro sombrero de melipilla y bueno voy a probar la bicicleta en unos senderitos que hay por acá de tierra senderitos tipo de campo y también después voy a probarla en un lugar donde pueda ir a la calle para así también probarla en dos terrenos diferentes muy cerquita entre uno y otro así que bueno hoy día vas a encontrar diferentes sensaciones sobre esta nueva maquinaria de guerra la cual se suma al canal así que bueno acompáñame a este nuevo vídeo acá en la región metropolitana de chile esta es la primera interacción con la tierra en esta nueva bicicleta así que la voy a probar por un senderito que va por acá que se llama el tranque que va a probar por acá ¡Gracias! 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 Se viene la bajadita ¡Ahora! Muchísimas, muchísimas gracias Que estén muy bien Buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! Las bajadas en el cerro ya terminaron hace un rato Lo que queda ahora, y precisamente en este instante Es solamente carretera Estoy camino hacia Pomaire Por un camino externo a los que por lo general siempre se recorren Y bueno, también quería probar la bicicleta En estas condiciones ¿Por qué? La verdad es que tengo unos planes de pedalear lo que más pueda Dentro de eso, las rutas que tengo consideradas Son rutas con gravilla Y también que mezclan el pavimento Entonces, era súper importante Probar la bicicleta En condiciones similares A las cuales voy a pedalear mucho más en un futuro Así que bueno, vamos A ponerle un poquitito más Subtitulado Hasta aquí era donde tenía presupuestado llegar Desde aquí, desde la cancha de Pomaire comienzo a terminar este video Han sido 35 kilómetros los cuales he acumulado en todo este lapso de minutos que he pedaleado Hoy día como dije es el primer día que estoy pedaleando en la nueva hatchet de Gravel Y estoy súper súper contento Bueno, para que quede un poquito claro desde aquí, desde Pomaire hasta mi casa Quedan 8 kilómetros más, por lo tanto van a ser 8 kilómetros más que se van a sumar A la cuenta total de kilómetros Así que bueno, estoy súper súper contento Para comenzar con las sensaciones voy a partir por las subidas La verdad que es súper súper entretenido Es una bicicleta que quizá va a sonar un poco cliché Pero es una bicicleta que me ha dado la confianza Como no hay otra bicicleta ¿Por qué voy a esto? Porque bueno, como dije es primera vez que me subo a una bicicleta de Gravel Pero mi sensación es estar en una bicicleta de Mountain Bike Es algo súper súper loco Es algo que si bien tenía un poco de susto interactuar con esta bici Y la verdad es que va bastante abajo Me ha dado la confianza para subir bien Para quizás interactuar un poco más rápido con ella Para aventurarme en diferentes senderos Que quizás no tenía considerado Pero me fue dando la verdad que bastante confianza Para ir un poco por más, por más, por más Hasta que me encontré con unos circuitos que no conocía Que estaban súper súper buenos Y tampoco los quise dejar pasar Así que me aventuré hacia ellos Y la verdad es que la pasé muy muy bien Bueno, en cuanto a las bajadas Es muy loco bajar en una bicicleta así Por senderos que solamente lo podía hacer con la bicicleta de Mountain Bike ¿Por qué hoy a esto? Porque mirar los neumáticos que tiene Claramente es una diferencia gigante Si los comparo con los neumáticos de Mountain Bike Quizás con los que tiene la Comensal que tengo Pero me da bastante confianza Si bien me queda muchísimo más por interactuar con ella Y tomarle muchísima más confianza Es algo que se viene de a poco Y la verdad es que estoy súper feliz De interactuar con una bicicleta así Creo que va a ser un complemento súper súper grande Entre esta bicicleta de Gravel Y también la otra bicicleta de Mountain Bike Que tengo Así que creo que entre las dos Van a ser una fusión mega gigante Para así pasarla muchísimo mejor Cuando vaya a trabajar A pedalear O la verdad es que cuando quiera un día Solamente ir por disfrutar el cerro Eso... Para mí de eso se trata La bicicleta Bueno, toca referirme A lo que es la sensación del pedaleo en la calle Como les comenté Tengo algunos planes de pedalear Por diferentes rutas que hay cerca de casa Los cuales tienen pavimento Gravilla Etcétera, etcétera Era algo que quería interactuar Con esta bicicleta en la calle Si bien era primera vez que pedaleaba Con una bicicleta Con neumáticos No tan delgados como las ruteras La verdad es que me pareció súper súper entretenido Es súper eficiente Y eso me pone muy feliz Así que creo que nos vamos a llevar bastante bien Con esta bici Solamente quiero que se vengan más y más pedaleos Más rutas por conocer Estoy súper súper feliz Bueno, las sensaciones generales Voy a comentar a continuación Es una bicicleta por supuesto de gravel Se puede ver acá Es una bicicleta de gravel En su máxima expresión Geometría, neumáticos Manubrio, etcétera, etcétera Pero a modo muy personal Es algo que me transmite La sensación que estoy en una bicicleta de mountain bike Puede parecer un poco raro Claramente sí Para mí también es un poco raro comentarlo Pero aquí voy con esto Es una bicicleta que No me hizo sentir un desconocido Al momento de pedalear en ella Y eso me tiene súper súper contento Porque era dentro de los miedos Que tenía al momento de subir en esta bicicleta Claramente Yo vengo desde el mountain bike Y subirme a una de estas bicicletas Es bastante diferente Por supuesto tienen similitudes Entre una y otra Claramente sí Pero quería ir con calma Y esta bicicleta me dio La confianza para ir un poquito más rápido Interactuar con diferentes senderos Los cuales No tenía considerado Hoy pedalear Es verdad Me ha dado la confianza Para interiorizarme más En el cerro Quizá bajar un poquito más rápido Y la verdad es que Estoy súper súper feliz Bueno Ya para finalizar este video Solamente Les quisiera comentar De las cosas Que me ha costado Un poco más Recuerden que Este video Es un poco Transición Mountain bike gravel Claramente No voy a dejar El mountain bike Ok Que quede claro eso No lo voy a dejar Absolutamente para nada Y soy muy tajante con eso Lo más que me ha costado En esta bicicleta Es Y de seguro Que en cualquier otra Podía pasar Es Cómo pasar Los cambios De más liviano A más pesado Es algo que me ha costado Muchísimo Y me he encontrado Con situaciones En las cuales Quería pasar Un cambio más liviano Y le paso Uno más pesado Y viceversa Por supuesto Son cosas Que se van a Arreglar En la medida Que nos conozcamos Y la verdad Es que estoy súper súper Entusiasmado Por conocerla Un poco más Para finalizar este video Solamente quiero comentarles Que no tengo ningún Lazo comercial Con Da Vinci En donde yo deba decir Algo en especial Por el contrario Este video Lo estoy haciendo Netamente Para compartir Mi experiencia personal Mis sensaciones Y por qué no También compartir Un poco de la transición Del mountain bike Al gravel Y quiero ser súper claro Acá No quiere decir Que voy a dejar El mountain bike Absolutamente Por nada Esta bicicleta Es un complemento De la otra Y la otra Es un complemento De esta Y las dos Hacen una experiencia Increíble Arriba de las dos Ruedas Así que aguante Aguante la bici Aguante el mountain bike Aguante el gravel Aguante todo lo que se venga Antes de finalizar Le quiero dar las gracias A Juan José Pido Un maestro De la vida Muchísimas Muchísimas gracias Compadre Quiero dejarlos Invitadísimos A conocer Performance Pro Si no lo conocen Se los voy a dejar Por acá Escrito Van a poder encontrar Ropa de bicicleta Increíble Componente de bicicleta Y un trato Humano Súper Súper Grande Que las cosas Se hacen de corazón Así que Muchísimas gracias Espero este video Les haya gustado Sígueme para más contenidos Y nos vemos en la próxima Yo debo pedalear Hasta mi casa Porque me quedan 8 kilómetros Lo cual No es muy poco